Que te tengo un día sin nunca llorar, sin nunca llorar El gran ronco puede jamás, el amor no conoce un lugar Y es que todo es a menos que él, pero no gusta a él ni el sol El amor es el cielo y la luz, es el amor potable que soy Es el amor que viene final, es la gloria más, es la gloria más Es el amor que viene final, es el amor que viene final Es el amor que viene final, es el amor que viene final Es el amor que viene final, es el amor que viene final Es el amor que viene final, es el amor que viene final Todo lo da, todo lo da El chico que te entiende a olvidar Y nunca adorar, y nunca cruzar El que dentro con su huella capaz De la vida